Música Hola poderosos amigos Sean bienvenidos a este MUEVO CALVO VIDEO Es un video mas acerca del anime fighting simulator Se que estaran felices Re contra felices porque diran Dos videos seguros Dos videos seguidos de anime fighting simulator Pues si, así es Pero antes de comenzar, síganme en twitch Hago directos, un día sin día no, mas o menos Así, siempre que pueda Ahora si, recuerden que el video anterior acerca de este video Les dije que iban a actualizarlo, pues que creen Ya lo actualizaron, metieron demasiadas cosas Así que no se que es lo que pueda cubrir yo en este video Pero se viene maratón de anime fighting simulator No se hagan, se que esa noticia los hizo felices Igual que verme calvo, a ver, metieron dimensiones Campeones Rey bestia, broly, grupos 12 nuevos poderes, nueva fruta Nuevo cagunes, 6 áreas mas de entrenamiento 2 clases 2 nuevas misiones 2 espadas, ahhh dios mio Los poderes y demás, poco a poco La verdad, los jefes es lo que más, pero igual en este video Voy a, voy a mirar todo Todo lo que pueda, claro Oh, miren esto, hasta la intro es diferente Dimensions Collapses Las dimensiones Hola Sam, what? El lobby también cambió De hecho esta actualización se demoró Se demoró, se demoró, se demoró, se demoró, se demoró Se demoró muchísimo Por dios O sea, el servidor estuvo cerrado por bastante tiempo Realiza de los campeones Espérate que Puede salir Sanji Levi Hilua Sakura Piccolo All Might Kaneki Luffy Yami Deku Yotaro Jiraiya Naruto Vegeta Y Boros Por dios, pero miren esto Dice Auto Entrena 30% de tu chakra 50% de strength Y durabilidad Te multiplica por 4 segundos Nerfea El daño de los jugadores en 30% Y todo el daño te lo sube en 20% O sea Wow Pero ahorita no voy a tratar de sacar uno muy raro Uy, vale 5 mil Voy a comprar uno al azar El que salga El que me salga El que me salga Probabilidad Aquí está lo de grupos O sea Aquí puedo invitar un jugador Y que suena a mi grupo Y supongo que ya no lo No lo puedo matar ni nada Interesante Aquí está Champions Vamos a ver Puede tener hasta 4 A ver Vamos a darle Vamos a darle porque sí Pero ahorita no voy a intentar conseguir uno más raro Y nada Otro Deku Vamos de nuevo Otro Deku Pero que madre Tengo 3 Dekus O sea Soy el rey de los Dekus Levi Este si no es raro Es de 12.95 probabilidad Ahí está Solamente puedo tener 4 por el momento Necesito un Game Pass Y quiero 4 más No sé si los puedo Sí, si los puedo vender después Pero bueno Ya vimos Eso es como funciona Esto Bueno Vamos a ver ¿Qué otra cosa? Vamos a ver ¿Qué otra cosa? Ok Esto lo han cambiado Los jefes Hay un jefe diferente Supone en cada lugar Los rangos 22 nuevos Espada y Shinigami O sea Son de Bleach Misiones Debería tener misiones nuevas Las misiones Lo han cambiado de lugar Ah no Mira No misiones nuevas Pero decía que había nuevas Esa es la de la espada Yo creo que son las misiones de espada Que por cierto Eso me recuerda Que las espadas nuevas Que yo estaba a punto Tener a Divine Ace En unos días Pero bueno Es la Ea Y la Uchiha Fun Largo que a mí no me resta Vamos a ver Los poderes En Strange Pusieron Energy Barrage Con Keral Haki Oh Act de Conquistador Y Piedra, Papel y Tijera Ok Interesante Estos dos dicen Que es Boss Drop O sea Que los dropea un jefe Pero este Los dropea O sea Lo tienes que conseguir De alguna forma En Durabilidad Está Legendario Super Saiyan Y Energy Boards Obviamente de Broly Y Fallen Dawn Que lo puedes conseguir por ti De Chakra Mirial Shower Barrier Chidori Amaterasu Flame Dragon Roar Que eso los consigues tú Blade Wilring Que son de bosses Se hemos sellado chicos Me vuelven loco Ok Aquí están las zonas Mira Ahora este es el mapa De 100 a 100 billones O sea El primer mapa Ahora es solamente Con las zonas bajas Pero aquí pueden ver El mapa De cómo es que funciona Ojalá Si hayan unas intermedias Como para ayudar A los nuevos jugadores A subir más rápido Así tenemos jugadores Nuevos también Y que no se aburran del juego Bueno ahora es como Cambio de zona Que es lo que quisiera saber Aló ¿Cómo he llegado A la otra dimensión? Por favor ¿Cómo he llegado? Wow Aquí hay una persona Con un tatara Mira esto Vamos a ver ¿Cuál es la probabilidad? 2% de probabilidades Para el tatara Pero esto Yo iba a dejar un video Dedicado a esto Porque me podría tomar Mucho tiempo intentando Entonces yo quiero ir Poquito a poquito Primero quiero ver Lo de los jefes Donde están Quiero pelear contra cada uno De ellos una vez siquiera Que es lo que más me interesa Y ver si tengo suerte Con alguna skill También quiero saber Donde puedo aprender Las siguientes habilidades Que veo que hay unas Que no son por jefes Ok creo que las he encontrado De hecho alguien por ahí Me ha dicho que venga A esta zona Esta es la dimensión Así que deben ser esas Ahora tengo que ver Cómo rayos volar Porque no tengo idea Cambiado los botones Bueno después 2 millones de años Para volar Tienes que presionar Dejar espacio Presionar y presionar Dos veces W Para poder volar Me tardé un siglo Tuve que preguntar Gracias a los chicos Que me dijeron Aquí las training áreas Son de un trillón A cien cuadrillones Y esta el jefes broly Dimensión 2 Y esta es dimensión 3 Donde esta el bosking El rey bestia De un quintillón A cien exiliones O sea yo estoy justo Para el lugar Vamos a ver que hay En la dimensión 2 Y de paso peleamos Con el broly Ah madre mía Ah tengo que dar click Si tengo que dar click Ok me fui Ya esta Estoy en otro lugar Y acá hay otro mapa Su respectivo mapa Y pueden ver Donde están las zonas realmente Todo está en el mapa chicos Todo está en el mapa Pero quiero Quiero como que verlo Quiero Quiero Arrayar el vuelo O sea Madre mía El volar ahora Es todo una vaina No pasa Se ve estupendo Se ve genial Me agrada Me agrada la verdad O sea Esta actualización Está bien grande Por eso se ha demorado muchísimo Pero bueno Vamos a ver al jefe broly Ah de hecho Me dijeron también Que por acá está el maestro rochi En alguna parte Vamos a buscarlo Que da las misiones De Ah Ahí veo las dimensiones Se ven a lo lejos felizmente Ah por aquí está Ah aquí está otro Goku Vamos a ver El maestro rochi está adentro Ah aquí está el del grimorio también Acá donde empezamos Aquí está rochi Aquí está rochi Para volar lo mismo Espacio Deja en espacio personal Lo empieza el doble uso Me dio pero Podría ser lo más difícil Creador de este juego Vamos a hablarle Hola rochi Dice hola Debes haber terminado Todas las misiones de bang Supongo que desde la dimensión 3 Habrán otras misiones después Desde ahora yo te enseñaré Los siguientes movimientos El primero empieza ahora Vamos a ver de cuánto es Y con este chicos Es que conseguimos ya Las otras skills Que no dicen boss drop Pues Ah Cinco mil nada más Ah no Oh no 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 Ya entendí Oh por dios Esto no importa Que tan fuerte O que tan débil seas Siempre te vas a demorar Lo mismo Tengo que dar Cinco mil clics En físico Y ganar Cinco mil veces O sea Tengo que ganar Esos poderes Cinco mil veces En chakra Y Wow Uh Cinco mil veces Bueno Eso no lo voy a hacer En este video De todas formas No tenía pensado Hacer esas cosas Acá bueno Si era muy fácil Si pero Ahorita Vamos con los jefes Por lo que veo Pero ya saben Ahora solo nos falta ver los jefes Y el otro mapa Y listo Ah cierto Me falta invocar A mi Deku Cierto Nunca lo invoqué Ahí está Invoqué a mi Deku Porque yo lo Y aquí tiene un Piccolo Que chido Aquí está el Broly Tier 2 dice Ah pero creo que ya hay gente Peleando Bueno es que es nuevo Todo el mundo está peleando Con estos jefes Va a empezar otra batalla No sé si lo mataron La verdad no me fijé No No lo lograron matar Me dicen que el Broly Está mamado 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 Que está bien fuerte Bueno ya va a empezar la pelea Uno Cero Aquí no me interesa Si no lo matamos o no Igual voy a ir a ver a Kaido Porque si no este Este video me va a quedar De 4000 años de duración What Lo que me dijeron Que se mueve demasiado Me dijeron que aquí El Broly está mamado Mamado Porque se mueve muchísimo Ah me olvidé equiparme Mi overhaul Este es este Broly Ahí está el Broly Dios mío Me confundí con un jugador Que tenía el Legendary Super Saiyan What Pega durísimo De hecho Estos jefes siempre pegan De acuerdo a tu cantidad De defensa que tienes Y todo eso Creo que los ataques De Kurama Ahora son muy lentos No sé No sé Ya veremos No sé si la estrategia Funciona contra él Pero me dicen que Kaido Está mucho más easy Que el mismo Broly No va porque se mueve demasiado Y es difícil atinarle Dios mío Toma Que te pego en la carota Vamos a ver Te vamos a derrotar Porque yo estoy aquí Y ese es el último que haga Te voy a derrotar Y bueno Te vamos Pues somos un montón Puma De hecho Ya le hemos bajado bastante Bueno Es que somos No sé cuántos hemos entrado Estoy aquí en un servidor público Y entramos Un montón de personas No sé Simplemente Todo el mundo quiere matarlo Obviamente Todo el mundo quiere sus skills Toma para que respete Es más Mira Mira Me acerco Y te hago esto No te muevas No te muevas Para lanzarse eso Se movió Vamos a darle Vamos chicos Se puede Le queda poca vida Le queda poca vida Vamos chicos Bueno poca Bueno poca puede ser Que nos derrote Pero cuánto tiempo queda Queda un montón de tiempo Quedan 70 segundos O sea Tenemos para rato aquí What Siento que me bajó Muchísima vida de repente Como madres me bajaste tanta vida No 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 Si hace un ataque de nuevo Como los que hizo anteriormente Estoy muerto Si hace un ataque como los anteriores Lo matamos Pero no me dio ningún poder Pero bueno Hay que seguirlo matando Una y otra vez Para que nos dé habilidades Pero yo no voy a intentar eso ahora mismo Simplemente voy a hacer otras cosas Me voy con Kaido Ok acá los portales son diferentes Vamos a ver Dimensión 1 Ya lo hemos visto Vamos a dimensión 3 A ver He invitado a 2 suscriptores A ver Puedo hacer un grupo de 5 personas Creo que ahora si me los puedo llevar a todos Y de paso Creo que no les hago daño Vamos a ver Ok No, no le hago daño Lo del grupo funciona Ok Solo el líder del grupo Puede transportarnos a otra dimensión Dice ¿Quieres ir? Tú eres el líder Dice que va a traer a tu grupo contigo Vamos para allá Me los rapto a todos Ok La última De nuevo está el mapa chicos Está el mapa con las nuevas zonas Así que realmente no es como que yo tenga que ir a la zona Me gustaría verlas Nada más por saber que son Pero es que el video me va a quedar demasiado largo Así que esto creo que lo dejo para otro video Porque de verdad Voy a estar 4.000 años aquí Pero igual Las zonas se pueden ver ahí Pero vamos a ver un momentito el mapa Y si hay algo más Ah el Roshi está aquí también Uy Roshi como Ese viejito se mueve rápido Ah aquí también Creo que entonces Yorno y todo esto Los de los Kiris De repente están en todos los mapas Pero esta es la mejor dimensión para todo Cualquiera puede entrar independiente del poder Ok Esta es la dimensión En la que yo voy a estar Ah aquí está Ahí está la torre del Grimorio Ahí está la torre del Grimorio Miren esto Hay un barco y todo Te mamaste creador de este juego Lo único que no estoy conforme Del bendito vuelo De verdad El vuelo lo siento un poco complicado Pero miren Están los portales Allí puedo ver Para transportar las otras dimensiones Pero son las zonas creo que de siempre Solo me faltaría ver las nuevas Miren ahí veo el torno de poder Está chido de verdad Te mamaste Ok Dice que va a empezar Va a empezar en 6 segundos El Rey de la Bestia Me dice que este es mucho más fácil Así que vamos a ver si es cierto Pongo esto Me pongo esto Ah se ve épico Ojalá me dé un skill Solamente por Porque si Oye yo soy tu fan Kaido O sea Estoy al día en One Piece Soy tu fan Espera, espera, espera Me la acerqué demasiado Ah no me golpea a esta altura Eso que es gigante De hecho me encanta como se ve Me encanta con Con tos Este es mucho más fácil Porque se mueve menos Miren yo cuánta vida Le hemos bajado Ah no Ahora se me está pegando Eh que te pasa Ah que te has creído Nos estamos confiando De hecho también hemos entrado menos Así que tiene Menos vida Ya he escuchado de varios Que tienen ya Varias habilidades De este jefe Así que quizás Están matando más que nada Al Broly Porque de repente Son las habilidades Que les Que les faltan Aunque definitivamente Este es mucho más fácil Porque siempre me olvido Presionar mi Q No sé que me está pasando Que me olvido Presionar Presionar la Q Pasa Presiona la Cheo Estoy usando las habilidades Incompletas Porque no presionaba mi Q Este es mucho más easy Chicos De verdad Este está easy Se ve más épico Pero Está bastante sencillo De hecho Ya 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 casi lo derrotamos Balistes madre Con este sirve La estrategia que usábamos Con Kurama Igualito La misma estrategia Chicos Sin miedo a alguno ¡Aita! ¡Toma! ¡Para que respete! Y ya está Lástima No me dio un solo poder No me dio nada Pero Está increíble Pero bueno chicos Ha sido todo por este video La verdad Era demasiado contenido Como para resumirlo Tan solo un pedacito de video Pero Aquí dejamos Ya voy a seguir haciendo Maratón de este juego Voy a estar haciendo videos de esto Ya voy a hacer varias cosas Que tengo en mente En este momento Y tratar de conseguir Todo Y mis objetivos Sigue siendo el mismo Conseguirlo todo Así que ¡Wooow! La habilidad de Broly Voy a estar por aquí Consiguiendo Para ir adelantando un poco Espero que les haya gustado Y gracias chicos Saludos a todos Saludos, saludos Esta actualización Te mamaste creador De este juego De verdad que Se mamaron todos ¡Lens! Si les gusta el tipo de video Suscríbanse Yo soy Karakosumayudo Y me apoyan mucho Y sin nada más que decir A conseguir todas las habilidades ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!